Por la derecha entrando una noticia fitness Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva noticia en nuestra querida comunidad fitness Hoy vamos a comentar dos videitos, campeón en pro y nuevo ICBB Pro y también lo que pasó después de competir Porque pasaron cosas, pasaron cositas 2x1 chicos, invita a la casa, aunque os voy a contar muchas cosas Porque la cruzada de los natis seguro que tiene un disgusto que te cagas, porque Eneko ha hecho de las suyas Eneko estaba avisado, Eneko está sufriendo duras amenazas y yo creo que de esta no sale Eneko, ojo curva Sin muchos rodeos, porque no sois tontos y sabéis leer el título Y seguramente ya habéis visto el vídeo de Joan Pues bueno, Joan se ha hecho ICBB Pro En lo que canta un gallo ya tiene la tarjeta Pro Y también un anillo que me ha sorprendido bastante Porque es un anillo este como de las 3.000 viviendas A mí el anillo ese no me gusta nada, es que es uno de los anillos un poco horteras A mí lo que me gusta es la medalla, que es un buen medallón Y bueno chicos, que comentar al respecto Había muchas expectativas con Joan y su carrera como cultureta Y bueno, yo creo que más rápido no puede ir Francamente ha activado el modo cohete en su carrera como cultureta La cosa es que ha pasado muy poco tiempo entre su debut y esta segunda competición Donde se ha hecho Pro, por lo cual tampoco se podía esperar una mejora sustancial Con tan poco tiempo era físicamente imposible que pudiera hacer un gran cambio físico Pero sí que es verdad que ha mejorado la puesta a punto Como me gusta decir a mí, el acabado final En esta segunda competición ha presentado una mejor puesta a punto Se la ha visto también más seguro en tarima Y algo mejor con lo que viene a ser el posin Obviamente iba a mejorar donde se puede mejorar El posin, la puesta a punto, ¿no? Que estaban calibrando quizás en la primera El tema de la puesta a punto es ensayo y error Hasta que el entrenador y el atleta den ahí con la tecla Y seguramente en las próximas competiciones iremos viendo una puesta a punto a un Muffetan Curiosidades de este campeonato que me han hecho bastante gracia El 77, ese señor estaba muy activo, ¿eh? El señor 77 estaba tremendamente activo Tanto en el posin como después del posin Le he hecho un marcaje al hombre porque me han parecido muy curiosos sus movimientos Si te fijas, Joan va a su cámara Va a ir a hacer un posin a lo que viene a ser su cámara El otro, pum, le clava la mirada y ahí va, macho Como un tiburón a la sangre El 77, ese yo no sé qué le pasa Pero pum, marcaje a Joan, ¿eh? Marcaje al cuerpo Y espérate porque luego llega el 82 Que no lo arregla mucho, que lo empeora Porque se mete por delante Al final Joan opta por irse a una esquina En plan a ver si me dejan en paz Pero es que el 77 le sigue Les llamo a estos señores por sus números Porque no conozco sus nombres No porque sea esto una carrera de caballos Al igual que en su debut La acogida ha sido completamente bestial Y señores, estamos viviendo la Prades manía Es una auténtica exageración Es algo que cuesta hasta entender Yo soy una persona que le cuesta mucho entender Lo que es el fanatismo Yo he admirado deportistas Pero les he admirado con calma No podríamos decir Admira su trabajo, su temple Su constancia, su disciplina Sus cualidades innatas Lo que viene a ser el talento Pero con calma No es que a poco más se tiran los pelos esos chavales Le empiezan a perseguir Mientras Joan va subido en su coche En el carruaje Y me recuerda un poco a una escena de Ali Cuando estuvo en África Que corrían los mocillos detrás de Ali ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Que ahora Joan es el nuevo Ali o qué? Yo de verdad que aluciné Pero espérate que te voy a contar muchas cosas Volviendo a esa escena donde corren detrás del coche de Joan Como si fuera una auténtica celebridad de Hollywood Eso ocurrió al día siguiente Al día siguiente Joan no tuvo suficiente Y se presentó otra vez allí Al Impro Y al presentarse allí Pues digamos que rodearon su coche Como si fuera eso El apocalipsis zombie Y claro Joan optó por regalar collares ¿No? Joan dijo Les voy a echar aquí unos collares Como el que le echa comida a los perros Para que despejen la zona ¿No? Pues optó por echar los collares Y estos señores casi acaba en tragedia Chicos Sé que sois jóvenes Y sé que sois un poco fanáticos Pero escúchame unos collares de mierda ¿Para qué queréis eso? Aplastando a la pobre mujer Aplastando a Joan por unos collares Os podéis calmar un poco Los zombies de Walking Dead se calmaban más que vosotros Estaban más tranquilos Luego también se pudo ver entre la gente Un montón de camisetas de estas de Obsessy Que digo yo Ríete de la secta de los Natipandis Que esto empieza a ser una secta ya Yo últimamente voy al gimnasio a entrenar Tranquilamente Sin intención de tener ningún problema Y miro así para la derecha Para la izquierda Y veo un par de chavales Con las camisetas estas Y digo Joder De seguro me conocen De seguro me conocen Y no es pa' bien Porque claro Es que van con Joan Es tu Joan Y aquí bueno Hemos tenido nuestros más y nuestros menos con Joan Y los chavales estos no lo van a entender Yo últimamente en el gimnasio voy tenso Veo muchas camisetas de esas Y a mí A mí me pone nervioso Luego salió un chico Que lleva el mismo tatuaje que Joan aquí Lo que viene a ser en el pecho Que pone Obsessive No voy a decir nada Porque igual el chaval es un cacho de pan No voy a decir nada Después le han hecho un dibujo ¿Ves? Esto sí que lo entiendo Un dibujo Pues te gusta el arte No eres artista Le haces un dibujo Esto sí que lo entiendo Pero un tatuaje Ay Dios mío Hace mucho tiempo hubo un chaval también Que se tatuó lo de Nunca es demasiado pronto para rendirse Y un titán nunca se rinde Sí se tatuó esa frase Y además creo que la tatuó mal Luego hubo otro que se tatuó El logo de Power Explosive Yo no digo nada La cosa es que le han hecho un dibujo muy bonito Donde está aún más majao Bien chicos Pasemos ahora a lo que podemos llamar El bloque de los natis Si no os estáis perdiendo ninguna misa Os habréis enterado de la cruzada actual Que está habiendo por parte de los natis Una cruzada sangrienta y encarnizada Contra todo tipo de infieles No se puede ser simpatizante Si tú comes del pasto de los natis Textualmente dicho por ellos Si comes de este pasto O de este prado Ten cuidado Te metemos marcaje al hombre El que fue avisado fue Eneco Eneco Batman Science Le sacaron una tarjeta amarilla Eneco tenía un marcaje al hombre Eneco no se podía salir del tiesto Eneco por favor Le cayó bronca por comentario Y like a una publicación de Joan En plan Joan Enhorabuena Le cayó bronca Por eso la amenazaron Y Eneco valiente Le ha dicho ¿Cómo? Ni like ni comentario Te dedico una historia Joan Eneco se ha revelado contra la cruzada de los natis Eneco sigue siendo nati A Eneco le gusta el prado de los natis La hierba nati Pero Eneco es una persona libre A Eneco nadie le dice a quién tiene que dejar like En todo caso a su novia Que le mete otro marcaje Esto es broma Yo no sé qué relación tendrá con su novia en ese sentido Es una broma Porque yo sí que he tenido novias así Yo he tenido novias que me han metido un poco de marcaje Yo he tenido novias que con mis seguidoras Marcaje Uy los like a la seguidora Joder es que se les hacía bola Vale chicos pasemos al bloque titulado El futuro de Joan Sobre la figura de Joan había unas expectativas brutales Que se han ido cumpliendo Yo creo que antes de lo previsto incluso Si antes de debutar las expectativas eran altas Ahora con estos acontecimientos Digamos que estas expectativas Se han reforzado Se han potenciado Se han multiplicado Yo ya sabéis que a mí no me gusta mucho Lo que es vender la piel del oso antes de cazarlo No me gusta marcarme un robiño Y decir que es el nuevo Pelé Pero obviamente no hay que ser muy listo Para darte cuenta de que Su potencial es incalculable Obviamente no es tirar un triple opinar Que Joan seguramente tenga potencial Como para ser uno de los mejores De la historia del culturismo español Tiene potencial Ok una cosa es potencial Y otra cosa es lo que acabe ocurriendo Pero pensar eso no es una locura Ni tampoco es una falta de respeto Estamos hablando de proyección La cosa es y aquí me voy a tirar un buen triple Voy a sacar aquí una predicción Luego te la digo La cosa es que Joan tiene un potencial increíble Y Joan no es tonto A Joan le gusta parecer menos listo de lo que es Joan es más listo de lo que parece Joan tiene una mentalidad de tiburón De la hostia Y parece Parece que las mata callando Y no estoy tirando hate encubierto Simplemente me refiero a que tiene Mentalidad de tiburón Mentalidad empresarial Este chico va a hacer un win-win con el culturismo Va a aportar mucho Va a catapultar el culturismo Le va a poner en otra dimensión Pero va a obtener mucho del culturismo Y me parece bien Hay otras personas que se han desvivido por el culturismo Y lo único que han tenido ha sido Desgracias en cuanto a salud Mi predicción Y tirando un tremendo triple Que queda grabado Que luego utilizaré En caso de acierto En caso de que no acierte Me callo como una putita Mi predicción es que Joan va a abandonar España No sé cuándo Pero diría que no dentro de mucho Joan va a salir de España Tú dirás Se va a Andorra De seguro Culturé tan dorano como George Tabet No Mi predicción es Que va a cruzar el charco Que se va a ir a Estados Unidos Que esto es una tirada de triple del copón Que igual se queda en España Que dice Viva España Me quedo en España Pero yo creo que viendo su mentalidad Su potencial Y su crecimiento Le encaja perfectamente Irse a Estados Unidos Además que irse a Estados Unidos Le haría ser conocido allí Y eso En cuanto a desarrollo personal En cuanto a trayectoria Le vendría Que te cagas Es un triple del copón chicos Pero Me cago en la puta Que me la juego Ahora Como se vaya a Andorra Me cago en la hostia bendita Yo no sé Que tiene esas montañas Que han dejado a George Tabet Que ya ¿De qué le pasa a George Tabet? ¿De qué le pasa? Al final Se nos ha marcado aquí Un boyan críquico Que George Tabet Era una promesa Iba a modo fugaz Como una estrella ¿Y qué pasa ahí en las montañas esas? Yo no sé lo que ha ocurrido Con George Tabet Me da un poco de pena Porque realmente Lo estaba petando Tanto en las redes Como en las competiciones Pero yo no sé ¿Qué ha pasado ahí? Culturetas Tengan cuidado con Andorra Pocos impuestos Pero ahí La carrera como cultureta Se aparca un poco Te me marcas un boyan críquich Vosotros sabéis Que me flipan las analíticas No las de sangre Sino las de crecimiento En redes sociales Y demás Me ha picado un poco La curiosidad Me he metido en su Instagram Para comprobar que todavía No me sigue Joan Pégame un follow Me he metido a cotillear un poco Y he visto que ha pasado La barrera de los 200.000 seguidores En Instagram O sea El crecimiento que está teniendo En redes sociales Es apoteoso Pero 200k Y si te fijas Tiene 2.400 comentarios por foto ¿Vale? Y 95.000 likes ¿Vale? Corazones 105.000 likes 3.000 comentarios Es una auténtica salvajada Joder Qué diferencia De 15.000 a 100.000 Luego también Si nos vamos al social Blade Para ver el crecimiento De su canal Puedes comprobar Que está creciendo 23.000 suscriptores Al mes Que implica Un 187% Más De lo habitual Tiene actualmente Más de 2 millones De visitas Que es un 27% Más Yo diría Que a proporción Crece más rápido Lo que viene a ser En seguidores Que visitas tiene Quiero decir Que normalmente Con esta cantidad De visitas No es tan habitual Crecer tanto Esto es muy buena señal Para su canal Quiere decir Que está llegando A nuevas personas Le están conociendo Nuevas personas Y está gustando Lo que está haciendo Es una salvajada Chicos Espero que os haya gustado Mucho La noticia Comentada por el comentarista Oficial Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego